Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de su resumen policial donde le vamos a informar lo más trascendente en temas de seguridad pero sobre todo inseguridad, esa que se vive a diario en el área metropolitana. Esto es Posta Alerta. El primero de los casos fue un par de días de fiesta que terminaron mal para algunas personas tanto para los delincuentes como para los asistentes y es que recordemos que el pasado fin de semana se celebró en nuestra ciudad el Pal Norte 2022 fue una tarde donde miles de personas, no solo de Nuevo León sino de muchas partes del país vinieron a escuchar sus grupos favoritos, entre ellos por supuesto los fabulosos Cadillacs, los Caligaris, en fin, N agrupaciones pero también vinieron de otros países y también de otros estados a disfrutar la música pero algunos de ellos tenían algún plan maligno, era robarse algunos celulares y va a ver lo que captamos con estas imágenes y esto se trata de una detención esta que ocurre en el Festival Pal Norte imagínense lo que presuntamente hace este hombre según lo que indica una fuente de la fiscalía esta persona que vemos en pantalla fue identificada como Iván, este joven que venía aparentemente de Guadalajara, Jalisco a disfrutar algunos grupos musicales pero aprovechaba para sustraer de las pertenencias de algunas personas los celulares él al verse sorprendido lo entrega a una mujer que estaba presuntamente a través de una reja esta persona ya fue capturada por seguridad privada y entregada hacia Fuerza Civil afortunadamente la persona recobra ahí algún celular pero hay al menos 30 a 40 denuncias por el robo de estos aparatos electrónicos les presento esta historia que ocurre en el municipio de Escobedo y aquí veamos esta imagen de desmovilización por parte de la policía municipal y es que un hombre fue asesinado a puñaladas aparentemente por no pagar la renta de su compañero con quien convivía en una vivienda, una propiedad de la colonia Laderas de San Manuel en el municipio de Escobedo el crimen fue reportado este inicio de semana frente al 149 de la calle Santa Epifanía algunos vecinos refieren a haber escuchado los gritos de una discusión ahí escucharon decir al agresor, decirle que le pagara la otra persona simplemente le gritó cálmate negro como lo conocían de apodo lamentablemente esta persona es quien saca un arma blanca y termina con la vida de su hasta ese momento compañero de vivienda lamentablemente hasta el momento no hay personas detenidas ahora vamos a ver estas imágenes impresionantes esta persona ahí como lo está observando vive para contarlo él quedó atrapado en medio de los neumáticos de una pipa es una persona de la tercera edad que soportó ser embestido arrollado por esta unidad pesada este evento ocurre el inicio de esta semana frente a la avenida Lincoln ahí en su cruce con esta importante arteria del municipio de Monterrey muy cerca también de la clínica 25 y es que es en esta colonia junto al cruce de Jaumave donde este hombre conocido simplemente con el nombre de Felipe de 76 años intentaba cruzar fue arrollado por esta unidad pesada una pipa que llevaba aguas residuales para regar algunos plantillos el conductor de este camión no vean a la persona de la tercera edad le pasa por encima es cuando algunos peatones le indican que estaba este hombre entre sus ruedas afortunadamente de inmediato se movilizaron las autoridades y rescatistas lograron ponerlo a salvo ya se recupera en un hospital afortunadamente vive para contarlo ahora si les parece vamos a ingresar a esta zona hostil en esta ocasión el turno es para el municipio de Guadalupe se presentaron varios eventos violentos estamos hablando de algunos asaltos de algunos ataques a balazos y también personas ejecutadas vamos al primero de los eventos violentos una mujer fue asesinada en su propia casa y frente a la mirada de su familia estaban realizando una fiesta una reunión esto ocurre en la colonia La Joya según autoridades hombres armados llegaron hasta la casa ubicada en la calle Bonampac ahí tocaron la puerta preguntaron por Erika Yasmín de 43 años de edad es cuando ella sale y le disparan a corta distancia al menos cuatro impactos hicieron blanco en su tórax los delincuentes huyen es cuando los familiares ante la tardanza de los cuerpos de auxilio deciden llevar a la mujer a un hospital lamentablemente muere dentro del vehículo al llegar a la Cruz Verde autoridades se movilizaron para tratar de ubicar a estos delincuentes lamentablemente sin éxito en segundo de los eventos en este mismo municipio de Guadalupe se los muestro en este momento y es que se trata del homicidio el asesinato de una persona que caminaba también por calles de Guadalupe esto ocurre en la colonia Paseo de Guadalupe en este punto esta persona la cual fue identificada como Eduardo Castillo de 28 años de edad resunto narcomenudista según lo que indica una fuente policial de Guadalupe caminaba por el sector repentinamente se le acercan personas armadas en un vehículo intenta huir varias cuadras lo siguieron hasta que finalmente le dieron alcance también le dieron alcance las balas que lo dejan sin vida en el lugar esta persona lamentablemente fallece los delincuentes al igual que los otros que le comentaba también lograron escapar salimos de esta zona hostil y les voy a informar lo que está ocurriendo en el estado y es que lamentablemente un grupo de mujeres ha desaparecido algunas ya han regresado a casa otras no así tal es el caso de María Fer o María Fernanda esta joven mujer que salió desde el pasado domingo lamentablemente ya no volvió a su domicilio su familia está preocupada vamos a escuchar la historia se registraron algunos cateos en el municipio de Apodaca sigue la investigación en torno a la desaparición de María Fernanda la joven mujer que salió de su casa el domingo y ya no regresó este viernes por la madrugada se confirmó el hallazgo del cuerpo de una mujer que coincide con algunas de las características de la persona que permanece en calidad de no encontrada el cateo que inició cerca de las 7.30 de la noche del jueves y terminó poco antes de las 8 de la mañana de viernes en la calle Circuito de las Fincas en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa en Apodaca dejó como resultado el hallazgo del cuerpo que presentaba huellas de violencia tanto en su cuerpo como en el piso paredes y puerta de la propiedad por ahora solo falta que lleguen los resultados de las pruebas de ADN y confirmar o descartar que la persona encontrada sin vida se trate de María Fernanda Contreras Ruiz de 27 años dejando claro que Nuevo León sigue siendo uno de los estados más peligrosos para el sexo femenino con información de Raimundo Elizalde Posta y así como escuchábamos esta información hay muchos casos que se asimilan a este donde verdaderamente la delincuencia está muy cerca más de lo que pensamos ahora vamos a ver estas imágenes impresionantes vean nada más cómo termina esta niña atrapada entre dos paredes ocurrió en Santa Catarina ella vive para contarlo afortunadamente y vean el rescate que realizaron los elementos de jaguares protección civil durante mediados de esta semana y es que les informo una niña que se encontraba jugando y quería rescatar a unos gatitos atrapados en medio de dos paredes bueno pues sufrió de esta manera al menos dos horas quedó atrapada de esta forma así como lo está viendo esto ocurre en esta vivienda de la colonia Hacienda Santa Catarina cuando esta menor intentaba rescatar a los gatitos fue tarde ya cuando se dieron cuenta los vecinos que estaba esta situación llaman a los rescatistas llega a protección civil de Santa Catarina quienes con equipo de cuerdas logran rescatar a esta joven a esta adolescente ella solamente presentaba algunas lesiones en rodillas espalda tórax y en la frente la quedada así de esa manera estaba prácticamente comprimida entre estas dos paredes de concreto afortunadamente ella vive para contarlo no solo eso se ganó una invitación por parte de brigadistas de protección civil quienes la van a llevar a su cuartel y bueno van a darle un curso para realizar de manera correcta el rescate de algunos peluditos de algunos gatos de algunos perros que sufran algún problema ahora les presento esta lamentable historia y es que hemos hablado de la gran cantidad de incendios que se han propagado prácticamente por toda el área metropolitana y bueno la sequía la falta de agua los cortes programados en esta ocasión un corte programado por parte de la paraestatal agua y drenaje pudo ser factor para que un hombre muriera dentro de su casa cuando esta comenzó a arder en llamas vea las imágenes y así de esta manera es como estaba el incendio vea la cantidad de fuego la dimensión y bueno la altura que alcanzaba en este lugar esta persona termina por fallecer es en la colonia Vicente Guerrero sobre la calle 24 de febrero llegaron en tiempo récord los bomberos de Guadalupe prácticamente tardaron 7 minutos solo en llegar este hombre ya había fallecido murió calcinado le muestro ahora esta imagen que es impactante y bueno rompe el corazón este cachorrito que está al pie de la casa esperando a que su dueño salga lamentablemente no entendía que él ya no iba a regresar ahora le muestro estas imágenes esto es lo que ocurre a diario en el municipio de Juárez los delincuentes se roban puertas se roban cableado se roban incluso algunos accesorios de los domicilios pero cuando había escuchado usted que se robara señalamientos mire como se lleva este señalamiento de una calle de la colonia Los Cometas así tranquilamente a la luz del día y captados por una lente de una cámara de celular pues bueno así van caminando fueron detenidos cuadras adelante bueno al menos eso dice la autoridad municipal de Juárez estas personas afortunadamente ya están respondiendo por este robo cuántos señalamientos más no habrán robado si usted no llega a algún punto referido en las cuadras es porque alguno de estos sujetos seguramente se llevó algún señalamiento relacionados con esta situación vamos a su gustada sección el dibujo de la semana de nuestro amigo David García ¡Gracias! Muy acertado el cómic el dibujo que nos presenta nuestro amigo David relacionado con los robos en el municipio de Juárez ahora hasta los señalamientos al rato se van a robar hasta las patrullas agradecemos que nos haya acompañado no nos despedimos sin antes invitarlo a usted a que nos siga en las redes sociales de posta nos puede encontrar en Twitter Facebook Instagram y también en Youtube también me puede contactar a mí directamente en mi cuenta de Twitter es arroba rayelizaldr arroba rayelizaldr ahí estamos pendientes de la información ahora sí agradecemos que nos haya acompañado en esta nueva emisión de su resumen policial esto fue Posta Alerta